Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Y Lucía Lentino, la última, Juan El Azar, es un caso remitido por nuestro buen amigo el juez de paz del municipio Sucre, Francisco Hernández, el director de justicia municipal, sobre la presencia en la junta de copropietarios. Ella está en la junta. Ella desea renunciar y hay unos copropietarios que le dicen que no puede renunciar. Usted se imagina, usted asume un cargo responsablemente, pero de manera voluntaria. Y entonces usted, por razones X o Z, se va de Venezuela, se enfermó, se fastidió, se peleó con alguien, usted puede renunciar. Claro que sí puede renunciar. Tiene que rendir cuentas hasta ese momento y tiene que hacer una entrega a la persona que la comunidad decía que lo va a suplir. Pero nosotros no podemos obligar a alguien a que se mantenga en una responsabilidad de carácter voluntario hasta que se realice una potencial asamblea. Podemos pedirle que, por favor, se extiendan sus funciones, que haga esa renuncia extensiva a un mayor tiempo, que nos dé un lapso para esperar. Sí, eso lo podemos conversar. Pero, Juan El Azar, si tú te quieres retirar del grupo de la pastoral, del equipo de voleibol o de la asociación de vecinos o del consejo comunal, eso es algo que asumí voluntariamente y yo me puedo retirar en el momento en que lo desee. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.